Gracias a todos ustedes. Hace tres años, con tres meses prácticamente, recibimos una buena feria y una buena carrera del colotero aquí en Álvaro. Pero hoy tenemos el gusto y la satisfacción y sobre todo gracias al apoyo de todos ustedes, hemos entregado las últimas cuatro ediciones de la carrera del colotero, las mejores vallas. Y esto yo creo que es digno de reconocer por todos ustedes. A nosotros nos da gusto ver cómo está aquí el Parque Juárez, abarrotado de gente, la participación de la gente en las calles. Esto quiere decir que hay identidad, que estamos identificados y que sin duda nuestro mayor orgullo en nuestra feria de la naranja es la carrera del colotero. Un aplauso a todos los que participaron en las últimas cuatro ediciones. Un aplauso a nuestro tricampeón que hoy, por una edición no pudo, vamos a decirle al de San José que va a haber revancha. ¿Va a haber revancha o no? Ahora que se reponga nuestro campeón, vamos a tener la revancha. Y bueno, agradecerle también a nuestros compañeros que fungen de jueces, que vienen de piedra encontrada. Muchas gracias, mis brothers, por ese esfuerzo que han hecho. De venir prácticamente corriendo a la par de cada uno de los que participan y evitar, siempre que veníamos a entregar el premio de la carrera del colotero, estábamos viendo a ver quién soltaba el primer guamazo porque nadie estaba contento. El que había quedado en primer lugar decía que había quedado en segundo, el de tercer lugar decía que había ganado. Era realmente un problema, pero gracias a la participación de los jueces, de personas que realmente están comprometidas con esta carrera tradicional y que también ahí en piedra encontrada hacen una edición muy buena de la carrera del colotero. Pues muchas gracias a ellos, hoy tenemos de las mejores carreras más limpias, más claras y que todos disfrutamos. Así que un aplauso a nuestros amigos de piedra encontrada, muchas gracias por el esfuerzo de participar. Y a todos ustedes, que Dios los bendiga, estas son sus fiestas, esta es su carrera y esto es sin duda nuestra identidad. La carrera del colotero, sin duda el evento más importante de la Feria de la Naranja y hoy es un gusto para nosotros entregar una excelente carrera y sobre todo el ánimo para que el siguiente año reclubremos esa carrera y sea un exponente de Álago Temampache que quede en primer lugar. Y a nuestros amigos San José, muchas gracias por la participación. La segunda fue la vencida, porque ella es la segunda que participa. Así que Dios los bendiga a todos, muchas gracias.